Antes de comenzar con el video quiero aclarar un par de puntos, el primero es que lo que tú estás a punto de ver es única y exclusivamente mi punto de vista personal, quiero que sepan que mi manera de pensar es siempre con mucho cariño y mucho afecto hacia el pueblo español a quien le tengo mucho respeto, en México hay muchas personas que piensan como yo, que comparten mis ideales, que comparten mi manera de pensar y antes de comenzar con el video quiero mandarle un mensaje a todos los mexicanos que cada vez que saco un video de este tipo me atacan, me ofenden, me descalifican por el simple hecho de que yo siento solidaridad, hermandad y cariño hacia un pueblo que no es el mexicano, esto no me hace a mi menos mexicano ni tampoco significa que yo quiera ser español, simple y sencillamente me hacen más humano y más sensible hacia los problemas de esta nuestra aldea global. Hola amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, en esta ocasión quiero platicar un poco sobre el odio que le tiene México a España, porque me he encontrado con muchos comentarios negativos respecto a los españoles, y todos estos comentarios vienen de los mexicanos. Es un tema un poco complicado, porque creo que envuelve religión, política, sociedad e incluso economía, entonces me parece un tema complicado, sin embargo voy a tratar de desarrollarlo desde mi punto de vista lo mejor que se pueda. El problema del odio o el resentimiento hacia el pueblo español por parte de los mexicanos tiene dos raíces, la primera es la educación y la segunda es la cultura. Este supuesto odio o rencor que existe, está amparado bajo los lastres de la ignorancia en la que nos tienen sumidos nuestros propios gobernantes, hay que entender perfectamente que un pueblo culto y educado es un pueblo respetuoso, respetuoso hacia sí mismo y hacia los demás. El problema de México es que es un país sumamente ignorante y carente de educación, pero eso no es culpa tanto del pueblo, sino de los gobernantes que tenemos. España como todos ustedes saben fue el país que conquistó el territorio de América del continente americano hace más o menos cinco siglos, siempre independizarte rompe lazos de diversos tipos, pero en el caso de México además de romper estos lazos generó un odio, generó un resentimiento, en este caso hacia el pueblo español. México es un país sumamente conservador y sumamente cerrado, sobre todo con las personas que vienen de otros países con extranjeros. Los extranjeros se hacen notar rápidamente en el país por su color de piel, por su acento, por diversos aspectos y es bien frecuente que por ejemplo en pueblos escuches a las viejas chismosas decir ¡Ay no le hables a ese señor porque es español! ¡No le hables a esa señora porque es argentina! Esto lo hacen porque desde pequeños les inculcaron o les enseñaron que el extranjero es alguien negativo, alguien que te viene a hacer daño o que viene a explotarte o que viene a abusar de ti. Esto nos lo vienen explicando desde pequeños a los mexicanos. En México a todos los jóvenes entre 15 y 20 años, algo así como entre secundaria y universidad se les pide de manera reglamentaria que lean un libro llamado las venas abiertas de América Latina, es un libro de un uruguayo llamado Eduardo Galeano. En este libro se plasma de manera muy cruda y muy cruel los abusos a los que fueron sometidos los indígenas o la población latinoamericana en general por parte de las colonias europeas, en este caso Inglaterra y España. El libro habla sobre el esclavismo, sobre el saqueo, entonces cuando un mexicano lee esta obra, pues si te deja una huella, sobre todo por la manera en la que va narrando esta persona la intervención de España en México. El libro deja ver a los españoles como unos malditos, o sea imagínate el título, las venas abiertas de América Latina. ¿Qué son las venas abiertas? Las venas abiertas es por donde se te va la sangre, por donde se te va a la vida, es un título realmente fuerte y leerlo es todavía más impactante. Así plasman a los españoles en como desangraron un continente, en como lo explotaron, en como lo mataron, lo exterminaron. Entonces los mexicanos desde pequeños ya comienzan a formar un odio hacia el pueblo español. Históricamente España siempre fue objeto de envidias en Latinoamérica, porque desde la conquista siempre se mostró como un país muy superior a los demás, superior tecnológicamente, políticamente, socialmente, pero también son recordados por hacer una serie de imposiciones, imposición de religión, de lengua, de costumbres, por el gran genocidio que ocurrió en la conquista, todas las matanzas que hubo de indígenas, el esclavismo, y si te fijas son rasgos que hoy día nos caracterizan a nosotros como latinos y que incluso han generado que hagamos a un lado nuestra herencia indígena, en México por ejemplo hace 5 siglos la gran mayoría de la población era de raza indígena, en esta fecha la población indígena es tan solo el 7% de la población total mexicana. Hay pueblos más indígenas que otros, por ejemplo, Bolivia tiene mayor población indígena que Argentina, o Perú que Chile, o Guatemala que México, pero eso no te hace menos que nadie, al contrario, que orgullo decir soy indígena, cabe señalar que por nuestra herencia histórica indígena, la gran mayoría de los mexicanos somos morenos, y si hay que señalar que por ejemplo en el colegio cuando hay un muchachito o una chica que es más blanca que el promedio, por lo general son agredidos u ofendidos, se les ve diferente, son víctimas de bullying y esto nos acarrea también un problema de racismo. Yo mismo he tenido que defender españoles en mi país, de los abusos que se cometen en México contra ellos, me he peleado a golpes con mis amigos mexicanos, porque no me puedo quedar mirando como se agrede o como se ofende a una persona sin que yo haga nada, porque antes de ser español o mexicano o guatemalteco o peruano eres un ser humano, y de igual forma si fueran argentinos, cubanos, colombianos, peruanos, venezolanos, los defendería, porque antes de pertenecer a un país perteneces al mundo, y en este mundo todos somos iguales. ¿Por qué hablas tan mal de España? ¿A ti mexicano que te hace tan diferente del pueblo español? España es la madre patria, no podemos negar nuestros orígenes sean cual sean, si España no hubiera llegado a América, tú y yo no estaríamos aquí, nada de esto habría pasado. Pero es parte de nuestra historia y la debemos de aceptar, demostrar que podemos crecer como seres humanos, y que esos tiempos en los que las personas peleaban por diferencias étnicas, han terminado. Soy Alfredo Mata y no soy indígena, no soy mexicano, no soy español, ni argentino, colombiano, ni colombiano, soy un ser humano, y no importa de qué país seas, si eres de Bolivia, si eres de Perú, de Venezuela, vamos a respetarnos, porque somos humanos.